¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Por favor, por favor, por favor, no se me duerma. Ya levántense, son 8 y 10. Vamos rápidamente con los horóscopos, vamos con los signos de Aries, Tauro, Gémenes y Cáncer. Aries, en este momento sale el 3 de oros. El 3 de oros marca claramente como que la buena estrella, la buena suerte, la trilogía, la bendición de Dios, sobre todo para ti. Estás levantándote con pata derecha, vas a hablar hoy día con alguien que te va a ayudar a quitar muchas dudas de tu cabeza, de repente alguna reunión, de repente alguien que de verdad te estima, te aprecia por lo que vales. Aquí cuando sale el arcano mayor de la fuerza, es como que hoy día todos tus enemigos los vas a tener así, de la mano, inteligentemente, con astucia, con mucha diplomacia. No es necesario la violencia para poder manejar a terceras personas cizañosas que siempre te están fastidiando. En el lado de la salud sale el viaje o de repente el caballo de bastos que marca como que se alejan algunos malestares que por ahí estaban fastidiando. Cuídate sobre todo hoy día de accidentes que pueden ser de cintura para abajo, tobillos, rodillas, algún tipo de luxación en tobillos, algo así. Vamos con Tauro, Tauro sale un ermitaño. Un ermitaño siempre marca una persona con sabiduría pensante, pensante y que va sobre todo a tomar decisiones correctas y francas. Acá cuando sale el ermitaño mirando a un caballo, habla que después de mucho tiempo vas a reingresar a las aulas, como que después de mucho tiempo vas a poderte dar el gusto de terminar una carrera. Aquí claramente estás viendo eso, pero también este caballito marca una mudanza de un momento a otro tomando la decisión. Cuando sale el arcano mayor de la muerte, no te asustes porque los cambios que vienen, vienen ya marcados por el destino y no lo puedes evitar. Y sobre todo en el ámbito laboral, Tauro. Vamos con Géminis bastos. Bastos. Oye, vas a discutir con tu pareja. Wow, oye, así tus enemigos se van a querer ensañar contigo. ¿Por qué? Porque salen tres bastos más bastos. Cuidado con la brujería, cuidado con la maldad, cuidado directamente hacia ti porque veo como que te quieren bajar a la mala. Mira, aquí el arcano mayor de la reina, el arcano, perdón, es un arcano menor que es la reina de espalda, le da la espalda, aquí que se cayó a la tapita, aquí le da la espalda a todo eso y a que mira el triunfo amoroso. Quiere decir que algunos familiares, cuñadas o de repente algún cizañoso por ahí van a quererte malograr la relación sentimental que tienes, pero tú miras al triunfo amoroso y sobre todo veo como un wow. No, tienes que cuidarte porque por ahí van a quererte hacer papillas el día de hoy en el lado laboral, mientras que por ahí lo puedes solucionar por otros lados como que quieren fregarte bastante y tienes que tener cuidado porque veo traición en tu círculo laboral. Cuidado, Gémenis. Vamos con cáncer, 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 sale el arcano mayor de la justicia y la carta de los amantes. Cuando salen dos arcanos mayores, ya les he dicho que es buena fortuna, buena suerte, good luck. Así que aquí claramente están marcando también exámenes, entrevistas, también pasando por un buen momento, sobre todo en plano amoroso. Cuando sale otro arcano mayor, estás alistando pasajes, ya los compraste, ya estás en el aeropuerto, acá está viaje fuera del país, conocer gente nueva o de repente ya tomar una decisión de alejarte completamente de muchas personas que no valen la pena. Viaje fuera del país, el amor a tus pies y juicios ganados para ti, cáncer, aleluya, aleluya. Bien, ya regreso con Leo Virgo Libre y Escorpio, no se olviden, tienen una cita privada con Amatista al 996288415, 996288415. Un abrazo.